En mi reseña de Rosemary's Baby dije lo siguiente Esta película junto a El Exorcista y The Omen Funcionan como una trilogía Y hoy es tiempo a hablar de la última parte de esta trilogía Dirigida por Richard Donner De un guión escrito por David Seltzer Protagonizada por Gregory Peck, Lee Remick Y Harvey Stephen Tenemos The Omen El clásico de horror sobrenatural de 1976 Que hizo que las personas le dejaran de poner a su hijo Damien The Omen es un filme que freaking amé desde que empezó Especialmente por la música de Jerry Goldsmith De quien ha hablado anteriormente en las reseñas en CinePS De The Mummy y Alien Para que no sepa de qué trata The Omen La misma trata sobre Damien Thorne Que es este inocente niño que ama a los animales Y que es el anticristo La película realmente no trata sobre eso Aunque sí, ciertamente Damien es el aparente anticristo En esta película Pero al ser un niño de 5 años Es un personaje que está básicamente rezagado Eso no se puede defender de nada Y simplemente empieza a pasar estos sucesos alrededor de él Y tiene estas muertes bastante gráficas No grotescas, pero bastante gráficas Para la época Tenemos a su primera niñera Que se ahorca Tenemos al padre que queda impaled Que es atravesado por una varilla Y tenemos al fotógrafo que se le corta la cabeza Más la muerte de la mamá Una película que es bastante gráfica Pero el verdadero villano como tal es la nueva Nanny Miss Bailoff que es aterradora Pero su gran virtud para mí es su ritmo narrativo Esta es una película que una vez empieza, no para Y ciertamente eso tiene unos pros y unos contras El pro mayor es que uno la puede ver de una sentada Es bien fácil de ver Lo que dura son 90 y pico minutos Y vuela La parte mala es que realmente Si te puedes analizarlo Pues no se explora capacidad Todos los aspectos que se pudieran explorar En la película Y siento que una miniserie moderna De 8 episodios Sería como que la versión ideal de esta película O de esta historia narrativamente Porque por ejemplo Realmente la película trata sobre Robert Thorne Que es el padre adoptivo de Damien Y durante los primeros 5 años Todo está bien Pero al momento de que Damien cumple 5 años Empiezan a ocurrir eventos cuestionables Alrededor de Damien Más tenemos a esta nueva niñera Y tenemos a este padre Que está No hostigando Pero que le está diciendo A Robert Que tiene que matar a su hijo Porque es el anticristo Pero no se lo dice directamente Así al principio Pero lo advierte Y por lo menos en su primera mitad Algo que me encanta Es que esta película Tiene como que este aspecto de incertidumbre En que uno no está 100% seguro Si Damien es el anticristo No eventualmente Si, si el anticristo Spoiler de una película de 1976 Y Está este aspecto moral En donde uno como público Sabe que Damien es el anticristo Pero el papá no lo sabe So, el papá tiene que ser convencido Y es como Si tú supieras que alguien cometió un crimen Pero no hay ningún tipo de evidencia En esas situaciones Que estamos nosotros como público Nosotros sabemos que Damien Es el anticristo Pero no tenemos ningún tipo de evidencia Al respecto La película trabaja eso Muy bien con el personaje de Robert Claro, es toda una película de 1976 Y tiene ese estilo de actuación Que es un poquito más teatral Pero para mí funciona muy bien Cuando digo que quizás Como película Narrativamente Pues no explora capacidad En los temas La que expone Es porque por ejemplo Robert Thorne Es un político Y es el ministro De De Londres O de Roma Está en Roma Es otra de las cosas Que me gusta mucho de esta película Que el escenario Alrededor del filme Es Roma Y constantemente Vemos Ese background Como de Roma Y es hermoso Pero Ese aspecto político No se explora Para nada En una serie Tendríamos un poquito más De ¿Verdad? De espacio Para explorar ese aspecto Ya que es la segunda Ya cuando Damien es adolescente Y la tercera Ya siendo adulto Pero en una serie Tendrían más tiempo A explorar eso Además La muerte de La mamá De Catherine Thorne Para mí pasa A destiempo Como que Esa debió haber sido La última muerte Que pasó Antes de que Robert intentara Matar a su hijo Creo que esta es una película Que tiene espacio Para mejorar Sí O sea No pienso que es perfecta Pero Como está trabajada En cuanto a ejecución Es tan buena Como puede ser En esta versión De película De noventa y tantos minutos Para el cine Para 1976 Los efectos prácticos Están en la Freaking madre Este aspecto Casi Final Destination De las fotos Que también podríamos Mencionar películas Como The Ring En donde El fotógrafo Pues al tirarle foto Al padre O al mismo O a la A la niñera En la foto Se ve Un Omen De cómo van a morir Se ve como que Esta premonición De cómo van a morir Eso me pareció Fascinante Y la cinematografía Logra ser bien Bien Pesada Para A favor de la película Una de mis tomas favoritas El uso del Dodge Angle Cuando viene el perro Love it Una de mis tomas favoritas Son cuando El padre está en el parque Hablando con Robert Y Es bien tenso Esa escena Después de que Robert se va Y empieza esta tormenta Final Destination Y eventualmente El padre muere También está en la madre Ese acto final Igual En la madre Esta es una película Que Me alegro haber visto Esta es una película Que Que estaba loco por ver Desde hace muchos años La quería ver Para reseñarla Y me da un montón de gusto Que en este tercer año Del especial de Halloween Pueda reseñarla Y terminar esta Pseudo trilogía De películas sobre La venida del diablo Básicamente Del anticristo Pero esta trilogía Pues estaba loco De terminarla Porque así Básicamente Cubro Estos clásicos Del cine De horror sobrenatural De los 60 y 70 Me gustó mucho Las actuaciones Me gustó mucho El libreto Me gustó mucho El ritmo narrativo Esa edición No está Tan perfecta Como puede estar El uso práctico De efectos Las muertes La tensión Los temas que explora Cómo se va desarrollando La película La escena del cementerio Empezó a llover Porque estoy hablando De idioma Claramente El uso De animales Tensión entre La mamá Demian Este elemento De la nueva niñera Que empieza a hacer Cosas Que ellos le dicen Que no las haga Y pues la La sigue haciendo Y eventualmente La niñera saca A todos los empleados De la casa Pues son cosas Que son bien interesantes Y son bien intensas Pero la película Va a un ritmo Tan Constante Que realmente No te da tiempo De pensar en ellas Y pasan Y te dan tensión Y hacen su trabajo Y son efectivas Pero me encantaría Verlas Más desarrolladas Y por eso es que digo Que esta es una película Que se beneficiaría Altamente De tener Un remake En serie Y siempre y cuando Sea para Expandir En estos Aspectos Y añadir No restarle Y es por eso Que entre lo bueno Lo malo Y lo ok Yo le voy a dar A The Omen Una B Plus Pero esa es solamente Mi opinión Ahora déjame saber La tuya En la sección de comentarios Como siempre Si te gustó este video Dale like Y compártelo Recuerda suscribirte A nuestro canal de YouTube Y darle A la campana Notificaciones Para que no te pierdas Nuestro contenido Esto fue Mac De CinePR Y será Hasta la próxima ¡Gracias!